Bueno, aquí estamos. Ya en solo minutos vamos a estar con el doctor Cruz Siminian. Estamos haciendo los ajustes técnicos del lugar. Vamos a tener, vamos a verlo en vivo. Quiero decirles, mírenlo ahí, está recién recuperado el doctor, todo lo que vivió para sobrevivir y un testimonio hermosísimo, de manera que quiero que entendamos esa parte. Está acabando de salir de un proceso muy difícil y nosotros nos alegramos que lo tengamos como lo tenemos por mucho tiempo al doctor Cruz Siminian. Antes yo quiero que el mismo doctor vea esta cronología de lo que fue pasando día por día mientras él estuvo tan cerca de la muerte. ¿Cómo está el estado de salud de nuestro queridísimo doctor Cruz Siminian? Los médicos hoy dicen que no empeoró. Y quiero hacer también una oración especial por la salud de nuestro doctor Cruz Siminian. Yo quiero que hagamos una oración por el doctor Cruz Siminian, que pongamos en oración a nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Siminian. Yo estoy destrozado solamente por las condiciones que está él y nosotros lo advertía muy eterno, nunca se llevaba de nosotros, se lleva de nosotros. Por eso yo quiero poner en oración a todo el mundo por lo que significa ese hombre. El doctor Cruz Siminian está evolucionando satisfactoriamente. El cuyo cuadro en este momento es estable dentro del marco de la gravedad. Se llama el doctor Cruz Siminian, que a mí me tiene colgado del alma su salud. Mi padre hoy en el tercer día de interno se encuentra, podemos decir, que mejor. El doctor Cruz Siminian despertó. Esto ya está fuera del cuadro grave. El doctor Cruz Siminian está comiendo, pidió dos desayunos. Cruz Cruz Siminian está ya en su casa. A ustedes, la gente que oró. Y a Dios que iluminó esos médicos y las manos de esos médicos. Tenemos ángel del pueblo barato. Bueno, doctor. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya hemos tenido la oportunidad de hablar. Pero esta es la primera vez que la gente te ve en sus casas. La gente que oró por tu salud. ¿Cómo te sientes? Mira, Iván, yo estoy muy emotivo. Y voto el alma, fácilmente. En este espacio que ha sido vital para mí. Es imposible que no pase. El día 20, no recuerdo, un domingo, oye esta historia, que nadie la sabe. Me llevan dos pacientes muertas de coladoviro a la clínica. Muertas. Y yo arranco para allá. Incómodo con Soférez. ¿Qué pasa? El 9-11 es lo mejor que le ha pasado al país. Es una bendición del cielo del 9-11. Igual que la clínica, pero padecen gente empleada desapensiva. Y no echar la tana de esto. Que quiero que se investiguen. Llevan dos pacientes muertos allá. Y yo me entero. Y cojo para allá. Yo mismo, por mí, nunca me hubiera hecho eso. Con un galón de cloro. Un galón de... 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 De alcohol. Cierro el cuarto. Hasta el día siguiente. Eso lo hizo... No es 9-11. Eso es lo mejor que ha pasado. Dos sinvergüenza de 9-11. Que quede claro. Y entonces... De hecho, todo muy agradecido. De Montalvo. Y del presidente de la República. ¿Qué pasa? Que 5-6 días de pie. Empieza la fiebre. Pero yo no me di cuenta de mí. Me llevan a la plaza de Salud. Yo no me di cuenta. Yo no supe de mí. Y entonces... Allá me ingresan. En un estado crítico. Los doctores... Cambalier. Cambalier. La doctora Medina. ¿Doctora Medina? El equipo de la plaza de Salud. El equipo de la plaza de Salud. Dicen ellos... Dicen ellos... Que la historia del mundo... Oye a mí esto. Que la historia del mundo... Nadie... A un neumococo. A un vengue. Intubado por 10 días. Y una hemorragia... A violar. A violar. Nadie en el mundo... Ha sobrevivido. Pero yo estoy vivo. He pasado mucho trabajo. Quiero agradecer... Al señor presidente de la República... Que tan pronto suba la medida de edad... Había un medicamento... Que costaba millones de pesos... Y yo digo... Úselo con él. Lo salvo. Quiero agradecer... A todo el pueblo dominicano. A la prensa. A las iglesias. A las viejitas... Y viejitos de Quito Rey. Pero hay algo especial. Esta epidemia... No es nueva. Esto se debería pasar. Porque esto es... La respuesta... Que Dios... Nos ha dado... A la blasfemia. Dios tiene más de dos mil años... Hiciéndote... Arrepiéntete. Unámonos. Vivimos como hermanos. Y déjale eso. Lo que vivimos cada día más... Yo tengo la bomba atómica. Tú tienes la bomba de hidrógeno. Yo tengo... Todo es basura. Eso es disparate. Señores... No jueguen con Dios. No jueguen con Dios. Porque... Todavía no hay algo peor. Cuando mueren mil millones de personas. Y después acá la humanidad. Entonces... Nos vamos a arrepentir. Y a opérmelo a Dios. Con Dios se ruela. Señores... Estoy chino de chino. Estoy ruso de ruso. Estoy muy católica. Eso es disparate. Entonces... Cuando yo estaba... Allá aquel día... Con un baúl... Bonito... El baúl. Mucha piedrecita. Que ya estaba cerrado. Alguien me dice... Quiero que te devuelvas. Y recuerdo ese mundo. Que recuerde ese mundo. Y yo no sé de mí. Y... Tantas cosas pasaron. Yo me puse agresivo. Porque era desesperante. Estar con esa máquina metida en el pulmón. Estar con una... Hemorragia... Estar con... Estar con... Estar con... Estar con otro filopoco. No había posibilidad de vida. El dilema era lo siguiente. Nosotros... Somos católicos. Apostólicos y civareños. Y creemos... Que nuestro cuerpo de gente se hace. Pero a mí me iba a quemar. Y mi familia no iba a aceptar. Entonces... Un miércoles... En la mañana... Lo llamará él. Todo pasó. ¿Qué hacemos? ¿Qué querías? Ahora es un estado muy delicado. Y que debemos pensar en lo peor. Porque ahora puede pasar cualquier... Luis Antonio, hijo del doctor. Un placer saludarlo a todos. Y que Dios los bendiga a todos. El miércoles... Yo quiero... Yo quiero... Yo sé que... Luis Antonio, el doctor no puede hablar mucho. Y no queremos forzarlo. Pero yo quiero... Porque hay que dejarlo descansar. Por eso incluso cuando... Me llamaste por videoconferencia el miércoles pasado. Y tenía la grabación del video. No quise ponerlo. Para que los compañeros periodistas no empezaran... A buscar la manera de... De no... De dejarlo descansar. Por lo menos hasta esta semana. Pero bien... Yo quiero... Este testimonio... Porque yo lo cerco... Lo siento más que nunca cerca de Dios. Doctor, ¿Usted sintió la presencia en algún momento de Dios? ¿Usted sintió que en algún momento se fue y regresó? Oye... Cualquiera podría pensar... Yo estoy mintiendo. Pero es que yo estoy hablando en nombre de Dios. Yo no quiero más vida ya. Él me ha dado suficiente. Él me movió un clientecito aquí. Para que trate y llevara al mundo ese mensaje. De que el chino... Con su momita... Con su momita... Atómica... Que dono a Trump con su momita nuclear... Y con su chelito... No es verdad. No es verdad que tiene para poder que Dios. Hay que arrepentirse. Hay que humillarse ante Dios. Hay que deber... Todos los seres humanos. Amén. Y a todo el pueblo que oró por tu salud, ¿eh? A todo el pueblo, la prensa, viejitos, se hacían cadenas de oración. Porque la oración llega. Entonces, ¿quién es algo que no se me olvide? Hay ya menteros que andan borrachos en la calle. Tipos que se rompen. Señores, esas personas que saben que pueden hacer a la calle. Son criminales. Son criminales en potencia. Si tú te quieres morir, no me mates a mí. No me mates a mí. Tú no tienes derecho en mi vida. Yo espero que el Ministro de Salud Pública... Tome medidas más drásticas. Porque esto... La única forma por ahora que hay es... El toque de queda y la cuarentena. Quedarse en la casa. Y si usted no la cumple, entonces... Tú no tienes derecho en matarme a mí. Señor Ministro de Salud Pública, le pido que sea drástico contra estos criminales de la sociedad americana. Bien. Creo que tenemos aventura. Tenemos aventura. Iván, buenas tardes. Doctor, un abrazo grande. ¿Tenemos aventura? Sí. Iván, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Doctor, un abrazo grande. Buenas tardes. Y un abrazo a su hijo que ha dado la batalla. Mientras usted no estaba. Luis Antonio, una estrella. Le presento a un amigo suyo que le quiere mucho. Rafael Ventura. Ahí está el doctor Cruz Jiminell. Él se llama Rafael Ventura. Un amigo que le quiere mucho. Bueno, lo peor de eso fue que yo... Estaba enfermo. Estaba enfermo. Estaba positivo también con el coronavirus. Ni preguntó de mí. Ustedes saben lo unido que somos Cruz y yo. Me veo en esta situación con Cruz grave. No puedo ni verlo, ni salir de mi casa, ni nada. Me sentía con una impotencia increíble. La gente me llamaba, dije, para hablarme de mi enfermedad. Y le digo, no, no, no. No hablen de mí. Háblenme de Cruz. De Cruz está grave. Lo que ustedes vayan a rezar por mí, yo le pido que lo recen por Cruz, que es el que necesita, que está grave y necesita sobrepasar esta situación. Aunque tengo que agradecer la solidaridad de toda la persona que se solidarizaron conmigo, de mi familia, mis amigos, de mucha gente que no quiero empezar a mencionar para no omitir ningún nombre. Pero la felicidad más grande para mí no es haber sobrepasado el coronavirus, sino que me haya devuelto a mi amigo, con el que comparto mucho y con el que soy muy unido, a un hermano como Cruz Jiminyán. Para mí es la felicidad mayor que yo tengo ahora mismo. Dame ese chico, porque no quiero decirme si hay mensajes. Yo no sé si yo soy una bendición o un problema, pero él para mí es una bendición. Vamos a ir con el doctor Cruz. Es que conocí que ha sido para mí mi protector. Decíame ya. Igual que Ibarri. Pero voy a decirte. Este mensaje. Cuando aquel baúl se cerraba, estaba inclinado. Era un baúl con decoraciones grandes. Era una buena. Y me dice, ¿te quieres o te devuelve? Devuélvete. A llevar el mensaje. Yo voy a llevar el mensaje. Y vuelve a empezar por todo el pueblo. A las iglesias. A todas, a las Elicas, a las Elicas, a las Ventitas. No están haciendo nada. No están haciendo nada. Eso no lo hacen el pecho, el instante. Eso es acción. Amor. Dale comida a quien no tiene comida. No se la quite. Queda así con la vida de la Biblia y le quita el pan a tu hermano. Yo no creo en esa iglesia. Es el amor. Quita el hambre al que tiene hambre. Dale agua al que tiene sed. Dale ropa al que está desnudo. Entonces predica la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo sé que tendremos un mejor doctor Cruz y Minian. Yo quiero, quiero abusar un poquito. Que se me queden ahí, Luis Antonio. Yo sé que no podemos forzarlo mucho. Pero también siento que esto le da vida. Entrar en contacto con la gente, yo siento que le da vida. Andri le escribió algo que yo quiero que él escuche. Quiero agradecer porque nos cedió el día de hoy un compromiso comercial que tenemos con Juliana. Y lo vamos a trasladar para mañana. Agradezco a Juliana que nos cedió esos minutos para nosotros poder invertirlo en algo tan sensible como el doctor Cruz y Minian. No se me muevan de ahí para ver esta parte final y este testimonio hermosísimo de este sobreviviente que Dios nos devolvió. El ángel regresó para seguir ayudando a los enfermos y a los pobres de este país. Gracias. 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 Gracias.